Y el regreso de mi famoso galeano, Diana Deysi, Ayane Uchesi, Baila Mosa, Baila Mosa Hoy es tan triste mi corazón, pues con tu mirada me dices que te vas Solo hace unos días que ya no te siento igual, perdona el error que cometí Si tu te vas, solo me quedare en la soledad Y yo me morire si no estas Te espero no te vayas no, por favor mi amor Quédate junto a mi, para siempre corazón Contigo la felicidad, nunca mas me faltara Siempre serás la mujer, que te puestas a mi ser Vamos a intentar, y empezar una vez mas Cro, 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 cro Uy, y esto es para ti Uy, y esto es para ti Uy Báilale, la pequeña, famosa Edith Unión El que impone el ritmo Y esta es para ti Y esto es para ti La famosa Marianita La que representa Hoy es tan triste mi corazón, pues con tu mirada me dices que te vas Solo hace unos días que ya no te siento igual, perdona el error que cometí Si tu te vas Si tu te vas, solo me quedare Y en la soledad, yo me morire si no estas Te espero no te vayas no, por favor mi amor Quédate junto a mi, para siempre corazón Contigo la felicidad, nunca mas me faltara Siempre seras la mujer, que te puestas a mi ser Vamos a intentar, y empezar una vez mas Música Sergio Castillo, el famoso serenata Y todos los infamosos del Vento Música 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 Música